Pero, pero, ¿qué? ¿Cómo? A que seguro que te has visto en más de una ocasión volando por los aires traumazazos de esta bestia. Pero te aseguro que en cuanto acabes de ver este vídeo, este enemigo no será tan temido. Bienvenido a un nuevo tutorial de Ghost of Tsushima Legend, contra uno de los enemigos que más daño pueden hacerte si te pillan, el Oni Bruto. Como siempre hacemos, vamos a analizar sus ataques y habilidades, y como no, hablaremos de los mejores consejos para poder hacerle frente. Así que, ¡vamos al lío! Vamos a comenzar hablando sobre este Oni Bruto que lleva una pequeñita masa capaz de reventarnos. Como punto fuerte del enemigo ya todos sabemos que es su resistencia, su salud y su daño. Como punto en contra, la lentitud, y sí que es lento. Pero a pesar de ser un enemigo lento, tenemos que conocer su movimiento y cómo contraatacar. Vamos a comenzar por el más básico, yo lo llamo el mazazo. Y te puedo asegurar que aunque tengas tiempo de esquivarlo, a veces no coordinas bien y acabas aplastado. Ten en cuenta que este movimiento que consta de tres golpes, siempre es en vertical. Es decir, desde arriba hacia abajo. Pero no olvides que aunque no te coja de lleno, puede dañarte por su radio de daño al golpear contra el suelo. Para contrarrestarlo es muy fácil. Tendremos que hacer uso del desplazamiento dos veces para asegurarnos, rodar o incluso caminar alrededor. En cualquiera de los casos no lo hagas en línea recta, ya que podría pillarte. Incluso si te desplaza una sola vez, puede alcanzarte su radio de daño. Puedes hacer uso del desplazamiento lateral o correr hasta colocarte a su espalda. Mientras que vuelva a levantar el arma, para el siguiente golpe, aprovecha la ocasión para intentar desequilibrarlo o aceptar varios golpes rápidos. En cuanto a su habilidad de la explosión en la zona tras levantar el mazo, muchos de nosotros tenemos tendencia a correr para huir del círculo. Sin embargo, podemos aprovechar para quedarnos dentro y saltar justo cuando la llama del centro se extiende como una onda hacia el borde del exterior. Fíjate bien. La explosión suele tardar unos 3 segundos desde que comienza. Calcula más o menos 2 segundos y salta. Verá que la onda no te va a pillar. Podrás incluso intentar golpearle con una patada en el aire con el triángulo del mando. O aceptar varios golpes con la katana antes de que vuelva a atacarte. Vamos con el tercer movimiento que muchos estabais esperando. Y se trata del giro con la masa. Lo primero que tenéis que saber es que se basa en 3 rotaciones que podrían lanzarte si no estás atento. Tiene 2 formas de esquivarlo. La primera, y que casi todo el mundo usa, es alejarse del enemigo durante los 3 giros. ¡Alejate! ¡Alejate! Pero diré que hay 2 movimientos que muy poco conocen y son bastante buenos. El primero de ellos, el de agacharse junto al enemigo. Pero cuidado, porque cuando lo hagas, tendrás que colocarte junto al enemigo, pegadito. Ya que si te separas un poco más de la cuenta, es muy posible que recibas el golpe. El segundo movimiento es realizar un paso lateral dentro del alcance del ataque, cerca del enemigo. Y podrás comprobar que el resto de los movimientos no te va a dañar. Fíjate en esto. A veces puede resultar que el enemigo te golpee y es muy probable que sea porque el desplazamiento lo has hecho incorrecto. O porque estabas demasiado lejos del enemigo. En cualquier caso, aprovecha esta oportunidad para contraatacar al enemigo mientras que se prepara para su siguiente golpe. Si alguien se pregunta el tipo de postura que mejor conviene contra este enemigo, os puedo decir que cualquiera es válido. Incluso la postura de la luna. Aunque ya sabéis que en mi caso utilizo mucho la postura del agua. Busca siempre tu estilo de lucha que mejor te venga en cada momento. Yo solo te doy algunos consejos. Pero eres tú quien toma el verdadero camino del fantasma. Deja tu comentario que te ha parecido este nuevo tutorial. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!